Que nos grave, que nos grave para ir a aún más. Mire, le digo, vamos a tener un programa de agasajo, pero también hoy es justo y necesario que hagamos un análisis muy a fondo de las cabezas de las primeras planas en los principales diarios de circulación nacional. Porque si le soy perfectamente honesto, me da la impresión de que a falta de libertad de expresión tienen que caer en lugares comunes. Como no pueden compartir notas que son absolutamente necesarias en cuanto a su difusión en estos momentos para la gente, por su importancia noticiosa, por su importancia periodística, tienen que caer en lugares comunes para sus notas y para poder nada más llenar sus primeras planas, como lo hace hoy Reforma, ¿no? Mire, a Reforma es como para que le digamos, a ver, chayoteros de Reforma, díganos algo que no sepamos. Díganos algo que ya no sé que no sepamos. Sí, efectivamente, ¿no? Ahí están los crímenes en contra de los políticos. Se han reportado asesinatos a candidatos y precandidatos en las últimas horas y no por minimizar lo que acaba de ocurrir. Han sido situaciones terribles. De hecho, le insisto, se habla del asesinato del precandidato de Morena allá en Marabatía, Michoacán, y después de uno del PAN en la misma zona. No es por minimizar sus decesos, pero los políticos saben que en estas épocas, y así ha ocurrido en las últimas elecciones, desde hace 20, 30 años, hay asesinatos. Desafortunadamente, esa es la realidad. Hay asesinatos de políticos una y otra vez. Y es por eso que se habla de esta intentona del gobierno de establecer escoltas de seguridad para los candidatos con tal de que no se tengan que enfrentar este tipo de circunstancias. Pero mire cómo lo pone en Reforma. Dice, arrecian, según ellos, ¿no? Crímenes contra políticos. En primer lugar, yo no sé quién usa esa palabra de arrecian, ¿eh? No sé si usted en algún momento le dice a su familia, está arreciando el golpeteo de los fachos en las redes sociales, o voy a arreciar mi trabajo para sacar más dinero, o está arreciando el agua que nos cae hoy por la lluvia. Pero bueno, para ellos arrecian los crímenes contra los políticos. Ese es, no es que arrecien, ¿no? Es algo que ocurre, les guste o no, desafortunadamente. Y mire, traen en la primera frase una nota que usted diría, a lo mejor es propositiva en cuanto a cuestiones del gobierno federal. Tiene su jiribilla, ¿eh? Efectivamente, esto tendría que ser a nivel nacional la situación propositiva, pero esta inversión de Amazon de 5 mil millones de dólares se da en Querétaro. Querétaro, Estado panista. Ya se entiende por qué la lleva en primera plana reforma, ¿verdad? Obviamente. El Universal, desde hace rato se lo decía, mire, vamos a El Universal, a ver si están de nuevo. Ayer aquí en Sin Censura le documentamos y le hablamos con mucho respeto a usted y, por supuesto, a la víctima, a quien honramos, de la muerte del piloto aviador, Aaron Bushnell, que tiene usted en pantalla. Y este joven, pues no pudo más y que tuvo una transmisión en vivo al caminar hacia la Embajada de Israel en Washington, D.C., vestido en su uniforme, dejó su celular en el piso, este joven, y de pronto se erosión con una sustancia encima y se prendió fuego. Se suicidó. Esa es la realidad. Asegurando que él ya no quería ser parte del genocidio en el que está incurriendo el Estado de Israel con ayuda y con financiamiento de los Estados Unidos. Se prende fuego al grito de ¡Viva Palestina! O ¡Viva Palestina Libre! Le digo una circunstancia que es absolutamente terrible. Esto ocurre el domingo al mediodía, más o menos, ahí en Washington, D.C. La nota era para que la llevaran, pero miren, el Universal desde el momento en el que ocurrió. De hecho, era para que la llevara el New York Times como Punch News. El Punch News son los mensajes que nos llegan a nuestros teléfonos celulares. Ya ve que nos llega como una alerta si uno tiene la aplicación. Y no, para el New York Times fue más importante sacar su pseudonota desmentida en la que atacaban a López Obrador que dará a conocer que un joven de 25 años con todo el futuro por delante se quemó en frente de la embajada de Israel en Washington, D.C. con esa consigna de que ya no quería ser parte del genocidio. Miren lo que son las cosas, ¿no? También para el Universal no fue nota durante todo el domingo, durante todo ayer, y ahora, 48 horas después, se les ocurre ponerlo en su primera plana de la forma más gráfica. Aquí en Sin Censura, desde el principio, desde ayer le dijimos que como nosotros sí tenemos integridad, nosotros sí honramos un código de ética periodística, nunca en la vida le compartiríamos imágenes violentas o de contenido sexual. Y como periodistas, pues ni modo de nuestra chamba, tenemos que aventarnos este tipo de imágenes. Ayer, de la forma más afortunada, tuve que ver el video, muy, muy gráfico y horrendo, que me causó mucho penar de este joven, porque le digo, es un joven, es alguien que tenía toda su vida por delante, ¿cómo es que realiza este este acto tan tan extremo, tan horrible? Y pues tuve que verlo, tuve que escucharlo, tuve que ver cómo sufría, cómo gritaba de dolor, mientras varios policías intentaban apagarlo con extintores, al mismo tiempo que un agente de la Embajada de Israel le apuntaba con una pistola, mire lo que son las cosas. Bueno, pues a pesar de que efectivamente este es nota y que tiene que ser denunciado, lo que pasa, por lo que pasa este joven Aaron Bushnell, de 25 años, originario de San Antonio, Texas, confirmado que estuvo en el activo de la Fuerza Aérea en ese momento. Hasta hoy es nota del Universal y le digo de la forma más gráfica, en su primera plana publican cómo se está quemando este joven. Esa primera plana que muchos niños van a ver mientras caminan con sus papás o ya vieron mientras caminaban con sus papás a la escuela y pasaban enfrente de un puesto de periódicos. Aquí en Ciencensura le tapamos la imagen, por supuesto, porque pero para nada vamos nosotros a compartirle estas circunstancias tan horrendas, tan espantosas, tan descorazonadoras. Por supuesto que aquí estamos en solidaridad siempre y en empatía siempre con las víctimas, con sus familias y con usted. No queremos dañar su sensibilidad. No así en el Universal. En el Universal lo que les gusta a ellos es empapar sus páginas de sangre y ahora pues de quemados tienen nada más. Insisto, a lo mejor si lo hubieran llevado ayer o en su edición vespertina si es que te entienden, ¿no? Digital del domingo dices, bueno, pues se les pasaron de lanza, ¿no? Se les pasó la mano pero pues al menos llevaron el caso. Hombre, le llevaron 48 horas después y de la peor forma, como siempre, como siempre haciendo sus chingaderas allá en el Universal. Excelsior dice que magistrados exigen respetar la ley electoral. Cuando mire, le digo, hoy hay muchas notas que tendrían que rescatarse. Hoy tendríamos que hablar precisamente de cómo es que ya hay una acusación directa a Israel de bloquear la ayuda a los palestinos pese a una orden de Naciones Unidas, de cómo es que mismos habitantes de Israel están pidiendo que no le manden ayuda humanitaria al enemigo, imagínese, ¿no? a ese enemigo al que han masacrado en un genocidio que ya ha cobrado la vida de aproximadamente 30 mil personas entre estos miles y miles y miles de niños y de niñas. Hay declaraciones fuertes de Claudia Sheinbaum, de Xochitl Galvez, está la nueva encuesta que da 64% de ventaja a Sheinbaum frente a un 31% de Xochitl, del colegio del colegio de encuestas, están los nombramientos de Lozano y de Cordero, no sé, ¿no? Está que acaban de declarar natural protegida el campo de golf que opera a grupos salinas, ¿no? Imagínense, están las visitas de Trump y de Biden a la frontera o que quien Salazar dice que efectivamente López Obrador no es investigado, no sé, ¿no? Está lo de Cerón, lo de Cerón de Lucio, que quién sabe cómo, pero Radio Fórmula consiguió encontrárselo ahí en Israel, miren lo que son las cosas, ¿no? O sea, Dios santo, así, así está la circunstancia, pero no, en Excelsior hay que llevarlo de que los magistrados exigen respetar la ley electoral, en el universal hay que llevar fotos horribles, hablar de la inteligencia artificial, en Reforma hablar de cómo arrecian los crímenes contra políticos, tell me something I don't know, dime algo que no sepa, en Milenio Inhibe Trump dice 19% de inversión global de empresas mexicanas, o sea, honestamente están en el peor de los casos estos personajes, están en, en, de verdad, el acabose de los medios de comunicación corporativos en México, en la pura decadencia, nada más llenando sus páginas por no poder publicar las notas que verdaderamente tienen que ser publicadas y es por eso que